Aníbal Rapalini, intendente municipal, también estuvo presente este hermoso domingo en el Polideportivo local, disfrutando de la alegre jornada junto con los niños. Buenas tardes, bueno, deseando a todos los niños un feliz día. Realmente, bueno, viendo primero el payaso y después los títeres, que bueno, los chicos con la atención jugando y pasándola bien. Y bueno, y acá los chicos jugando afuera. Y realmente, bueno, esperando que termine la parte de los títeres y después que pasen a los juegos y que bueno, que los chicos tengan un día diferente. Agradecerle tanto al barrio Bledrano que nos hizo presente, a todas las áreas, al envión, a deporte, a cultura y bueno, también a toda la comunidad que se acercó a participar del Día del Niño, que creo que esto es algo importante, que cada niño de Maipú pueda tener un juguete y también pasarla entre todas las familias de Maipú.